La Asamblea Nacional aprobó la modificación al Presupuesto General de la República de este año, incrementándose en 18.893.347.286 Córdobas. Asimismo, se incrementó el presupuesto de egresos por 15.258.673.171 Córdobas. La reforma está fundamentada en el esfuerzo fiscal de los nicaragüenses. Significa que todos y cada uno de los ingresos han tenido un patrón de comportamiento sumamente positivo. El IR, el IVA, el DAI, el ISC, el conglobado del combustible, hasta los impuestos por los timbres. Todo ha tenido, gracias a Dios, un efecto sumamente positivo. Luego de eso, también, gracias a Dios, tanto los préstamos como las donaciones han continuado fluyendo de manera muy positiva. Sin embargo, en este caso particular de la reforma, prácticamente la reforma está fundamentada en el esfuerzo fiscal de las y los nicaragüenses. Se le incrementó a la Asamblea Nacional 10.476.000 Córdobas. Corte Suprema de Justicia 335.700.000, Consejo Supremo Electoral 40.000.000, Ministerio de Gobernación 566.136.000, Ministerio de Fomento, Industria y Comercio 10.000.000, Ministerio de Agropecuario 56.000.000, Ministerio de Transporte e Infraestructura 2.521.400.000, Policía Nacional más de 130 millones, Ejército de Nicaragua 119.588.000, Universidad Nacional Casimiro Sotelo 47 millones, todos en Córdobas, entre otras instituciones. Para reemplazos y ampliaciones de diferentes estructuras, Alcaldía de Managua, asignación de 687.5 millones en rentas del Tesoro, con el propósito de garantizar los pagos de la ejecución de obras de los proyectos, rehabilitación de la pista Juan Pablo II y construcción de pasos a desnivel en la ciudad de Managua, 248.4 millones y 439.1 millones para el proyecto de construcción de micropersas de la Maravilla en la comarca de Sábana Grande. Este es un presupuesto que demuestra que la economía nacional está sana y creciendo. Los agentes económicos y productivos están generando riqueza y confianza, y el gobierno está inyectando recursos para reducir la pobreza. Se está traduciendo en más escuelas, en más centros de salud, en más hospitales, en más clínicas, en más esfuerzo de la lucha antiepidemiológica, en más carreteras, en más caminos, en más proyectos de agua potable, en más proyectos de alcantarillado sanitario, en más proyectos de electrificación rural, en más proyectos de seguridad ciudadana, en más proyectos de habilitación al sector agropecuario. Ahí es donde se está traduciendo la riqueza generada por el pueblo nicaragüense. El presupuesto general de la República 2023 quedó en 128.882 millones de cordobas. Camilo Calero, lo que se vive. Camilo Calero, lo que se vive. Camilo Calero, lo que se vive.